El campo del equipo A, vamos a llamarle, sería de esta línea negra y la línea B, entera. El campo B, este, el otro. Vale, entonces el cementerio A sería el opuesto, el que está detrás del campo B. Y lo mismo por ahora, pero este sería el cementerio B. Vale, pues tenemos siete equipos de ocho más o menos, si queda bien suelto que se meta. Eh, siete personas de un equipo en su campo y eligen a uno que vaya al cementerio. Eh, si te dan, estás eliminado, Fati. Y si la coges en el aire, eliminas al lanzador. Eh, no vale que vote y no te dé, evidentemente. El brillo. Y eliminado al cementerio. El eliminado al cementerio, vale. Aquí lo más lío es eso. Y por ejemplo, eh, tenemos un compañero en el cementerio que va a ser el hija. Y yo le elimino a él, el primer cambio, él iría al cementerio y mi mano entra, ¿vale? Y luego, si tú te salvas, volvería él al cementerio. Pero, si por ejemplo, alguien de Chiqui, ¿por qué va a buscar ahí al cementerio? ¿Se libre o ya está lleno? El del cementerio, yo te muero. El del cementerio tiene que pasar al cementerio para poder salvarse. Yo diría que me mataba uno de los campos. Claro. Y se puede saltar. Vamos a ver. Ah, yo puedo de otra manera. ¿Vale? 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 Pues aquí había un equipo. Aquí viene a vosotros. Sí. Elegí a uno que ha visto en el cementerio. ¿Qué es lo que está lleno? Uy, uy, ha sido... Perdona. ¿Qué es lo que está lleno? 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 No, no, no. Yo esperaba, no tengo que parar. Sí, no, no, no. No, 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 no. Los últimos serán los primeros. Dime. Dime. Me han puesto una victoria de football y era para que si queríamos salir con la victoria. Lo que pasa es que todas las semanas van a tener que salir juntos. ¡Decírselo! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Germán? ¿Cuánto tiempo necesita? Es un poco más estático este juego, aunque es por rato saltando, pero vaya que a lo mejor 10-15 minutos. Vale, pues vamos 5 minutos a esto y ya está. ¿Qué? ¿Te gusta chupar cámara, no Santi? Por eso no lo he dicho, no lo he dicho. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Lo ha quitado? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, ¡ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Vamos a salir, comenzamos, me lo dejamos, me lo dejamos. No, 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 dejadlo, pero para otro día. ¡Eh!